Su bebé no quería portarse mal, no quería travesar. ¡Arriba, arriba, arriba! Y nunca hizo caso a sus papás. ¡Márales arriba! Y al pasar los años ella comenzó a notar. ¡Discusa! Que su cara empezaba a cambiar. ¡Oye, oye! Por cada travesura parecía una velona. Y sus dientes se movieron de lugar. ¡Cállate! Un lunar con pelos en la frente le salió. ¡Oye, oye, oye! Su nariz impresionante grande le creció. ¡En una bruja! ¡Venga, se conmigo! ¡Alguien es la bruja! ¡Alguien es la bruja! ¡Ereve ganarse por lo que le pasó! ¡Y vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Mire la bruja! ¡A los cuadrados! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! Y al pasar los años ella comenzó a notar. ¡Qué cosa! Que su cara empezaba a cambiar. Por cada travesura parecía una verruga. Y sus dientes se movieron de lugar. ¡Y dos de ti! Un lunar con pelos en la frente le salió. ¡Oye, Marisota! Su nariz impresionante grande le creció. ¡Vaya, en una bruja! ¡Ya, juan! ¡Una bruja! ¡Es una bruja!